Bueno, yo creo que ha sido un buen día. Creo que después del segundo día, los problemas y ayer saliendo de atrás, estos días hemos hecho un buen trabajo. Hoy la primera parte de la especial era complicada porque había unas subidas muy altas que alguna vez no podíamos subir y teníamos que bordear. Ahí hemos perdido algo de tiempo. Luego íbamos a un buen ritmo, hemos tenido que aflojar un poco por el consumo y luego hemos tenido un pinchazo hacia el final de etapa, pero a pesar de todo, un buen resultado. Mañana salimos más adelante, por lo que espero que pronto llegue una buena etapa. Espero, esperamos, tanto Maurizio como yo, creo que es posible sorprender algún día con un buen resultado. Bueno, creo que hoy todo ha ido bien. No estaba muy fácil porque estaba mucho fuera de pista. Seguro que hemos trovado mucha traza también. Y nada, mucha arena, mucha... Ha hecho un buen trabajo. Sí, no, sin problema. Cuando no está el problema la navegación está fácil, ¿sabes? Y para hoy, para ahora, todo está bien. Perfecto. Bien, muy bien. Yo creo que el coche es sorprendida porque nos estamos adaptando muy bien. Está todo el mundo trabajando muy bien, así que contentos y a seguir igual, ¿no? Creo que todos tenemos que seguir concentrados. El Dakar no es solo el piloto y copiloto, también los mecánicos es una parte muy importante. Así que hay que trabajar todos juntos, de aquí hasta el final, para lo que queda, intentar no tener más problemas y hacer buenas etapas, que es de lo que se trata ahora ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!